Pero por el tema físico creo que no está pasando, han sido detalles ya analizando el video ya con la cabeza un poco más fría, creo que hicimos un gran partido, sacando estadísticas el 80% de 80-90% de las acciones defensivas salimos ganadores y dos desconcentraciones nuestras fueron las que nos provocaron los goles. Entonces pasa más por el tema de decisiones que pasan en un tiempo donde tienes que decidir esa acción y no hemos sido asertivos en esas partes. Bueno, estamos trabajando en eso, estamos enfocados, creo que uno de los temas importantes ha sido que en varios partidos hemos acabado con un hombre menos y eso nos ha condicionado el juego. Vamos a partir desde terminar los 11 en el terreno de juego y siendo así creo que hemos demostrado que podemos competirle a cualquier equipo de la liga y se viene un encuentro muy bueno para nosotros. Bueno, sí, creo que como todos sabemos Mazatlán es un equipo nuevo entre comillas en la liga y creo que es un equipo que desde el día que llegó aquí hasta hoy ha crecido bastante y estoy seguro que pronto se harán los resultados que individual y colectivamente nos trazamos. Bueno, cualquier equipo que venga acá es importante y lo tomamos de tal manera, siempre respetamos al rival y los enfrentamos igual. Vamos paso a paso, vamos primero a San Luis pensando sacar puntos que dejamos ir este partido pasado y estamos enfocados así paso a paso. Sí, siempre resentimos la lesión de un jugador, pero creo que el plantel desde un inicio se formó para que el que estuviera dentro de la cancha lo pudiera hacer de igual o mejor manera. Creo que por ese lado estamos tranquilos porque tenemos plantel para cubrir cualquier posición que haya sufrido una lesión. Y bueno, creo que también viene una semana importante donde tenemos que sacar la mayor parte de puntos si queremos aspirar a meternos a la liga.